Las llaves del auto. Ya saben, aunque no quiero volver a ser Ion, ¿creen que algún día tenga esos asombrosos poderes? Pero sin su traje. Encontré la llave. La respuesta a tu pregunta, Benjamin, es no. Esos poderes solo son para mí. Las manos se fueron, Ion. Tu mundo se acabó. Pudiste haber sido un dios. ¡Bien hecho! Jugaremos hasta que tu tiempo termine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!